¿Dónde lo pongo esta? El compositor, cantante de la Banda de Blu de Candadea Real de 14 Se van a presentar el próximo 14 de febrero en la Cazón Aragón Aquí cerca, en Santa María de Rivera Exactamente en Deuteratum 215 Aquí es como Erisco Ahí van a estar, va a la firma de autógrafos a las 4.30 De entrada es a las 7 Aquí tenemos boletos entre venta, por favor Ayúdanos a difundir este evento Va a ser un evento muy bueno Muchas gracias Bueno, pues seguimos esperando aquí con su donación De 3 kilos de croquetas para cada disco Ven los victorios, es el nuevo disco que se está presentando Y aquí está el grupo Este, sí, el grupo de victorios 3 kilos de croquetas y se les da el disco nuevo Ahorita este es el apoyo a los albergues Que nos están visitando en el corredor cultural Te esperamos, la verdad, mira, un compañero, un asistente Nos trajo 4 kilos y se llevó su boleta para el concierto Totalmente gratuito Entonces nos seguimos invitando Ayúdanos, ya están aquí Ya están aquí preparados los teporinos rubónicos Y los dejamos aquí con la presentación Estos grandes músicos que traen Mucho experimental Los teporinos Muy buenos, señor Y los dejamos aquí con la presentación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.